Si eres de aquellos a quienes les gusta vivir la vida plenamente, hay 10 deportes extremos que deberías experimentar, así sea, solo una vez. Y por si no lo sabías, el buceo en aguas abiertas es uno de los deportes más seguros entre todos estos. Y tú puedes experimentar esta increíble experiencia con un minicurso de buceo. La Escuela de Buceo Diving Planet en Cartagena te ofrece vivir esta gran aventura en solo un día. Así es, no necesitas viajar lejos, tener un excelente estado físico o ser un gran nadador. Con el minicurso de buceo aprenderás las reglas básicas, manipular y respirar con los equipos autónomos, equilibrar la presión y controlar tu flotabilidad bajo el agua. Prácticamente cualquier adulto o niño puede practicar el buceo recreacional con todas las precauciones y total seguridad. La Escuela de Buceo Diving Planet cuenta con todos los equipos de última generación, el personal idóneo, instructores profesionales, los botes y certificaciones para que realices esta actividad con la mayor comodidad. Para empezar, solo trae tu vestido de baño y bloqueador solar. El minicurso de Diving Planet es la introducción a que experimentes el buceo recreacional en aguas abiertas. Y si te gusta, te animes a certificarte como buzo. Que te abre las puertas para bucear con millones de buzos por todo el mundo. ¡Qué esperas! Reserva tu cupo. El mar te llama. El mar te llama. El mar te llama. Gracias por ver el video.